Que a veces de petróleo conozcan la historia de este increíble automóvil que el mismísimo Richard Rawlings del famoso programa de Gas Monkey Garage compraría y restauraría una pieza única y súper cotizada, pero la vida da muchas vueltas y años después este Ferrari volvería a dar de qué hablar con un giro inesperado tras una orden de aprehensión de su dueño. Y con esta nueva información sobre la orden de aprehensión atraería la atención de Richard Rawlings nuevamente sobre el auto. Checa cómo terminó la historia de este vehículo en el... ¿Qué pedo con el Ferrari F40 de Gas Monkey Garage? Este episodio comienza como muchos episodios que se graban dentro de Gas Monkey Garage, en donde Richard compró un auto en mal estado, que en este caso fue un auto chocado, un Ferrari F40, el cual le salió carísimo a arreglar. De manera impresionante en el episodio narra lo caro y lo lento que fue conseguir las piezas del F40. Incluso se tarda semanas en conseguir el parabrisas y cuando tratan de ponerlo lo rompen. Y el puro parabrisas había costado 6 mil dólares, o sea unos 120 mil pesos, es decir, hay coches que cuestan menos que un parabrisas de un F40. No manches cabezón, mi tío de Toluca te consigue ese parabrisas en 2 mil baros en caliente, me hubieras dicho hijo. Pues el puro Ferrari todo chocado les costó 400 mil dólares, pero el de este Ferrari sería pintado a color negro y los rines también serían cambiados por algo más moderno, que en lo personal me pareció un error, pero una vez que los vi puestos, wow, la verdad es que le quedaron increíbles esos rines. El auto fue una locura y al final en una subasta de Barrett Jackson fue vendido por 675 mil dólares a Reggie Jackson, un ex béisbolista que tuvo el auto por un tiempo, para después nuevamente haber puesto a la venta en una subasta de Barrett Jackson, aunque el auto ahí no logró superar el precio los 600 mil dólares, siendo un comprador un riquillo desconocido el que se lo quedaría. Pues pasaría un tiempo y nadie sabría realmente qué pasó con el auto hasta que esta historia daría un giro inesperado. Pues resultó ser que el último dueño del Ferrari F40 de Gas Monkey andaba metido en negocios chuecos, ya que fue acusado de fraude y una vez que fue encontrado culpable, todos sus bienes fueron confiscados por la policía. Dentro de esos bienes había una increíble colección de autos, estaban un par de Corvette C2 que están increíbles y por supuesto también estaba el Ferrari F40 en cuestión. Esto llegó a oídos de Richard y su equipo de trabajo y por supuesto les pareció una muy buena oportunidad de ir a ofrecer un buen precio por el auto para nuevamente ponerlo a la venta, como él menciona dentro de su episodio, ser una excelente forma de ganarle dinero dos veces al mismo auto. Richard fue directamente con los alguaciles que tenían el auto incautado y ofreció comprarles a ellos directamente el vehículo, sin embargo por protocolos de la policía ellos tienen que poner en subasta el vehículo y es así la manera para poder comprar el vehículo. Como les mencioné la última vez que se vendió este auto fue por una cantidad debajo de los 600 mil dólares, pero Richard sabía que con el pasar del tiempo los precios por los F40 habían incrementado, así que fácilmente este auto podrían venderlo en unos 700 mil dólares, así que para tener ganancia de él lo máximo que podría pagar por él serían entre unos 600 y 650 mil dólares. El auto estaría en subasta en línea por 24 horas, de inmediato cayeron montones de ofertas alcanzando a los 500 mil dólares por el vehículo, es decir unos 10 millones de pesos. Richard decidió dejar de que la subasta continuara y ofertar solo 30 minutos antes de que terminará buscando quedarse con la última oferta y con el auto por supuesto. Pero la sorpresa fue que al entrar al final de la subasta había más de 80 ofertas por el auto y aunque en las primeras horas de la subasta las ofertas rondaban el medio millón de dólares, para el final las ofertas ya superaban los 700 mil dólares, o es decir más de 14 millones de pesos por el auto. Con esas ofertas en la subasta prácticamente eso dejaría sin ganancias. A Richard si quería revender el auto nuevamente, por lo que quedó fuera de la subasta. Al final el auto se vendió por 760 mil dólares, que son un poco más de 15 millones de pesos. Aunque fue una mala noticia para el equipo de Gas Monkey Garage que no pudieran comprar nuevamente, el auto esto hablaba del buen trabajo y la fama de un taller se traducen en un brutal incremento de precios en los autos que salen de ahí. El auto alcanzó un precio por encima de lo que pensaba el mismo Richard, así que estos talleres populares en redes sociales y televisión cada vez capitalizan de mejor manera sus grandes trabajos. Y por cierto ya den el amor a este video que ya se acabó, ya saben que son los mejores hermanitos. Hasta la próxima.